¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video Quédense hasta el final, porque miren Hoy venimos a probar el café de Tim Hortons Vamos a ver qué tal está todo ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Unos deep bits! ¡Acompáñenme! ¡Gracias! ¿Te gustó el café, Arilita? ¿Un 10 o un 9? ¿O un 8? ¿O un 1? ¿Cuánto? Mucho ¿Mucho? ¿Un 10? Sí, mejor muchos Ah, bueno Para volverte a traer ¿A ti, Denis? Muy bueno A mí se me gustó, la verdad ¿Comparando con el de Canadá? Pues sí sabe como el de Canadá ¿Sí? ¿Tú, Aroncito? ¿Qué le das al café? ¿Un 10 o un 9? ¿Está bueno? Está bueno No, pues yo sí voy a volver Como lo tengo bien cerca de mi casa Y luego van a poner otro más cerca de la casa todavía Y aquí enfrente está el Kentucky Sí, este está chiquito Es que es como prueba Sí, este es un container Yo te lo dije ¿Qué le das al café? Estoy diciendo ¡Gracias!